Salud Ambiental Departamental descarta problemas sanitarios en el cementerio Valle de la Esperanza de San Gil. Dos ciclistas se vieron involucrados en accidentes de tránsito ocurridos en vías de San Gil. En operativos de las autoridades de salud y turismo departamental y local, lograron la incautación de varios elementos que no cumplen con las normas sanitarias en hoteles de San Gil. San Gil cumplió con la jornada nacional de vacunación, cuyo lema rezaba Día de ponerse al día. Aumento en la accidentalidad en vías de la provincia de Guanentá durante los últimos días. El secretario de Tránsito y los regulares ejercen control y mejoramiento a la movilidad por la carrera 11 sectores plaza de mercado. La División de Espacio Público de San Gil trabaja conjuntamente con Tránsito en materia del control a la movilidad por la carrera 11. Día sin carro y sin moto el próximo miércoles 31 de octubre en San Gil. Conozca horarios, prohibiciones y demás medidas para la jornada. Dos personas muertas fue el saldo trágico que dejaron dos accidentes de tránsito registrados en vías del departamento de Santander. Incendio vehicular generó alerta en la comunidad en zona rural de Pinchote. El jueves 1 de noviembre con Eucaristía inicia la 42ª versión de las ferias de San Gil. Siguen esperando el pago manipuladoras del PAE en socorro. Secretario de Agricultura Departamental afirma que Santander está libre de fiebre aftosa. En deportes, un oro y una plata es el botín conquistado por el sanjileño Steven Schneider Romero en los campeonatos nacionales de karate do, celebrados en Cartagena y Fusa-Gasugá. Y en cultura y entretenimiento, tres fueron los finalistas de Mejor Chef San Gil Plaza en la categoría de profesionales.